El último viaje llega sin avisarnos, sin prepararnos, sin decidirlo, y a veces no nos permite ni despedirnos, y nos vamos sin un adiós, sin un abrazo, sin un te amo, sin un perdóname, mientras vivimos, realizamos tantos viajes, y hacemos tantos planes, pero nunca pensamos en ese, que llega cuando menos lo esperamos, y como un ladrón, nos transporta a otro plano, y es como un rapto, que deja una estera de dolor y llanto, es inexplicable, y lleno de asombro, Cuesta creerlo, porque parece, una mentira, y es, una lucha, para los, nuestros, poder aceptarlo, Porque duele tanto, que este respirar, se hace difícil, Nunca pensamos, que en cualquier instante, podemos perder la vida, y la desperdiciamos, corriendo, tras muchas cosas, acumulando bienes, y apegándonos a todo, cuando sabemos, que nada nos llevaremos, A veces, a veces, salimos de casa, dando un portazo, sin pensar, que quizás, ese sea, nuestro último adiós, y será el último recuerdo, que dejaremos, pero así es, como vivimos, Inconscientes, Ver morir a tanta gente a mi alrededor, me ha hecho reflexionar, sobre este tema, y observar mi vida, puedo ver, que mi vida es solo, un eco lejano, que se ha ido gastando, y solo, un cuarto, lo que me pasa, pero como puedo saberlo, si el tren de regreso, solo te recoge, sin avisarte, no le importa, si estás dormido, si estás despierto, si estás desnudo, o estás vestido, si estás, o no estás listo, solo llega, y con él, te lleva, y me doy cuenta, cuánto tiempo, he perdido, postergando cosas, que quiero hacer, esperando el momento, pero cuál, es el mejor momento, y descubro, que este, es el mejor momento, el único, que existe, y el único, en que puedo ser, y actuar, y decido, que a partir de hoy, quiero vivir, mi presente, y dejar, de postergar, las cosas, porque este momento, es el único, seguro, y lo viviré, día a día, como si fuera, el último, para comenzar, hoy, quiero agradecer, por tantas cosas, y quiero darle, las gracias, a todas, las personas, que forman, parte, de mi historia, han sido, como especies, alimenticias, que le han dado, sabor a mi vida, sin la presencia, de ustedes, sería insípida, y vacía, y quiero, que se den cuenta, de la importancia, y del valor, que tienen, quiero agradecer, por todo, lo vivido, por todo, lo aprendido, por todas, mis fallas, y sobre todo, porque he amado, porque amar, es lo único, que me ha llenado, ya que para amar, fuimos creados, quiero saldar cuentas, con la vida, quiero perdonar, y pedir perdón, por todos, mis errores, soltar, y dejar ir, todas, mis amarras, y así, como amado nervo, poder decir, vida, nada te debo, vida, estamos en paz, entonces, estaré listo, para tomar, ese último viaje, sin miedo, ni culpa, título, el último viaje, autor anónimo, voz, flor de lis, argentina, 14 de septiembre, del 2020, San Luis, Argentina, tiene, not un poco, para tomar, seis, 麺, para tomar, hasta, Judith, 音,